Música Estoy con Marcos, propietario del Oremos y con Lurditos, así es conocido por todos y así quieres que te presentemos a los demás. La Lutita para los amigos, claro que sí. ¿Qué nos esperan en estos seis días de fiestas en Cuellar? ¿Qué nos esperan aquí, en este local? Bueno, pues en este local este año hemos hecho una serie de eventos, como cada año para nuestros clientes y nuestros visitantes que vienen a las fiestas de Cuellar. Y este año en principio vamos a hacer una fiesta tecno, que gracias a Jorge Bayón nos ha traído a Raúl Pacheco, que sin él hubiera sido posible porque juega en otra liga este chico. Es un chaval que pincha con gente de la categoría de Luciano y queremos hacer, vamos a probar esta fiestecita a ver qué tal nos sale y si nos sale bien otro año seguiremos haciendo más cositas. Bueno, lo primero agradecer a Televisión Castilla y León un año más escogernos para su entrevista aquí en Oremos Cuellar. Nos encontramos detrás de la Plaza de Toros. Les estamos invitando a todos a que vengan a nuestro pueblo. Cuellar, chicos, comenzamos la fiesta el viernes con esta fiesta tecno. El sábado seguimos con George, que nos vuelve a visitar aquí en casa. De verdad, merece muchísimo la pena veniros a Oremos Cuellar, a Cuellar en general, a nuestras fiestas. Luego, ¿cómo seguimos la semana? Sí, bueno, vamos a hacer también unos coloquios taurinos lunes y martes a partir de 12 a 1. y a continuación con nuestros vermús flamencos, que vamos a tener una serie de actuaciones un poco importantes. Empezamos el domingo con Art y Compás, que Art y Compás es un grupo muy bueno, debe ser de la zona de Valladolid, y es un grupo que mueve bastante gente y además que se lo hacen muy bien y que animan muchísimo. Luego el lunes tenemos a Queca, porque el lunes la corrida de rejones aquí en Cuellar y es una chica que gusta mucho al mundo del caballo. Y bueno, luego el martes tenemos, ¿qué tenemos el martes? Sí, el martes tenemos a Curquillo. Curquillo viene también a hacernos, que hacemos aquí el vermú, que hacemos también con, damos unas tapitas y hacemos unas cositas, nos lo pasamos muy bien, hacemos unas cosas que el año pasado creo que ya estuvisteis aquí grabándonos en directo cuando una actuación de estas. Y luego acabamos el miércoles con Ayuso. El miércoles viene Ayuso también, que es otro chico que ya ha estado aquí en otra ocasión y es un chaval que gusta muchísimo también a la gente. Vermú, charlas y conciertos por la noche, ¿no se esperan sobre todo estos días aquí? Bueno, los conciertos son a mediodía en el vermú flamenco, pero solo decirles que animaros, acercaros aquí, estamos en la cuenta atrás, nos quedan muy poquitos días, nuestras fiestas el sábado comienzan con el pregón, pero nosotros en el local comenzamos el viernes, el viernes con esa fiesta tecno, vengan, Cuellar es un gran pueblo y se lo van a pasar genial. No dejen de disfrutar chicos y ser felices, que es lo que nos queda. No, sí, puntualizar lo que ha dicho Lourdes, que efectivamente, que es que la fiesta empieza el viernes, que hay mucha gente que piensa que la fiesta empieza el domingo porque es el primer encierro, y la fiesta empieza el viernes, que es el día del alumbrado, ya hay orquestas, ya hay de todo, y el viernes es un día muy grande y es un día que a los Cuellarán no nos gusta más, o sea que es un día importante el viernes. Chicos, y yo solo quiero cerrar diciendo, Cuellarános a por ellos, les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!